¿Te has preguntado alguna vez cómo las antiguas culturas del México prehispánico pudieron construir impresionantes estructuras alineadas con las estrellas? ¿Cómo lograron predecir eventos astronómicos y utilizarlos para beneficio de sus comunidades? La respuesta nos la da la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es el estudio de cómo las antiguas culturas usaban la observación de los astros y sus ciclos en su vida cotidiana. Es una combinación maravillosa de arqueología y astronomía, además de historia y arquitectura. Tomar nuestros cursos de arqueoastronomía te permitirá entender cómo las antiguas culturas usaban los conocimientos astronómicos para construir sus edificios y para guiar su relación con el universo. Te enseñará cómo los mayas, los zapotecos, los toltecas, los mechicas y otras culturas antiguas predijeron los solsticios y equinoxios, los pasos cenitales del sol y cómo regulaban su ciclo agrícola con los eventos astronómicos. Aprender arqueoastronomía también te permitirá ser parte de un equipo de divulgadores y guías que muestran esta otra faceta maravillosa de nuestro pasado prehispánico que casi nadie conoce. Es tan triste que habiendo temas tan fascinantes como este, las personas y los visitantes de nuestras tierras sólo recuerden vagamente el tema de las guerras y los sacrificios, temas ya demasiado explotados. En resumen, tomar nuestro curso de arqueoastronomía es una experiencia única que te permite viajar en el tiempo y descubrir cómo nuestras antiguas culturas vieron el mundo. Te permite entender el papel que la astronomía jugó en su vida cotidiana y cómo estos conocimientos pueden cambiar nuestra visión y la visión de nuestros visitantes sobre estas tierras. Impartido por la licenciada María Dolores González Vicencio y por el Temachtiani Juan Fonseca, autor del libro Temazcal, En el vientre de la madre tierra. Regístrate ahora y descubre la arqueoastronomía. 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 Gracias.